¿Qué es la finca? ¿Qué es la finca? Esta es una finca manejada por dos mujeres, la mamá y su hija. Estamos implementando medidas de adaptación al cambio climático. En este caso tiene que ver con el recurso hídrico, cosecha de agua. Que tiene que ver con la disponibilidad, el acceso, el almacenamiento y un uso eficiente del agua. Para ello hemos hecho una cosecha de agua, o vamos a hacer una cosecha de agua, agua de lluvia. Y cómo esa agua se puede utilizar en un sistema de riego en esta finca que está cultivada con moras. Hace 10 años, antes de 10 años teníamos fresa, el cual era muy difícil, muy caro el cultivo. Entonces decidimos cambiar por cultivo de mora, que era un producto que había poco en el mercado y era más fácil de trabajarlo. Y me fue gustando y fui aprendiendo y hasta la fecha sigo todavía con el cultivo de mora cada día más aprendiendo. Bueno, este proyecto que se está desarrollando en la finca de Doña Patricia corresponde a una parte de un proyecto de adaptación al cambio climático por el mal manejo que se ha hecho del ciclo hidrológico. Entonces, en este caso, una de las partes con las cuales se puede cooperar en ese cambio climático es aprovechando el agua de lluvia, recogerla y utilizarla para el riego de cultivos. En este caso, se está poniendo un tanque de 5 mililitros, que tal vez no es suficiente para todo el área que se va a poner bajo riego, pero sí se va a aprovechar hasta donde se pueda el área del techito que está en la bodega. Este es el agua que se va a recoger, se deriva al tanque y luego se distribuye al campo. Entonces, se consideró en este proyecto el uso del riego por goteo, que se conoce como lateral, en este caso es de polietileno, que es un plástico rígido, al cual se le insertan unos goteros. Cada hilera de mora va a tener una línea de distribución. Todos los días se le debe aplicar el riego de acuerdo a las necesidades de la planta. Aquí participamos el INTA como una institución estatal de investigación y transferencia de tecnología el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con sus agencias de extensión, en este caso la de Santa Bárbara y Fundecoperación, y muy importante, el productor y la productora. Para Fundecoperación es muy importante generar alianzas con diferentes instituciones, ya sea el sector privado, sector público, porque así es como logramos avanzar con los proyectos, logramos implementarlos y ejecutarlos. ¿Voy a dejar algo? Es por eso que la implementación de este tipo de proyectos por medio de buenas prácticas y prácticas sostenibles nos ayudan a influir en la productividad del sistema, en que sea más resiliente al cambio climático y en mejorar la calidad de vida de los agricultores. Es un esfuerzo importante de articulación que hacemos entre instituciones, que nos permite poder llevar recursos económicos a fincas que no tienen esa posibilidad, para poder implementar herramientas y equipos que no tenían en beneficio sus sistemas de producción. Entonces, en conjunto todos, es que llevamos adelante estas iniciativas, cada uno poniendo lo que le corresponde, de acuerdo a su objetivo institucional y a sus posibilidades, y con ello potenciamos implementar medidas de adaptación para mejorar el sistema, la productividad y con ello la calidad de vida de las familias productoras. El beneficio más extraordinario que tendría yo con este proyecto es cosechar el agua, hacer el goteo para poder suministrarle el agua, porque lo hacía con manguera y con agua de acuaducto. El beneficio de solo el hecho de cosechar agua es algo que me tiene muy motivada y que sé que le va a dar un gran aporte al cultivo y a mí. Gracias por ver el video.